¿Cómo están? Vamos a aprovechar aquí andamos trabajando en Los Ángeles, California Vamos a aprovechar porque me contrataron para rescatar otra Chevy, una Chevy más, una historia más Ya le llevo un avance más o menos, pero disculpenme que solamente se me ocurrió hasta ahorita hacer este video Desde aquí se las voy a presentar Como les digo aquí Apenas se me ocurrió hacer el video de esta Chevy porque me hablaron de este taller aquí donde dicen que ya tenían rato que queriendo echar a andar esta camioneta Y como saben que a mí me gusta mucho esto de los carros viejos y eso Y a mí llamaron Dicen un amigo, un amigo aquí, un viejito que le llaman yo Tú eres especialista en estos carros Saben que me gusta rescatar estos carros Bueno El motivo que yo hice aquí de todo esto fue que Diferencial, lo reemplazamos Reemplace el diferencial que traía el original, estaba dañado Y más que nada por lo dañado fue que porque Como también le pusimos la suspensión de adelante para que trajera freno de disco También tuvimos que poner el mismo diferencial de la misma troca porque es 5 birlos Y este carro originalmente trae 6 birlos Acá está el diferencial, el otro que traía Pues bien, le quitamos el diferencial original y le pusimos este Es un modelo 86 la troca Lo que hicimos fue que le usamos las bases y le sueldamos las otras que son atravesadas Porque ya ves como este trae de tijera de X Bueno, eso es lo que he hecho yo, mi trabajo He continuado con Como les decía Para que trajera freno de disco Sin cubrirlo Se le puso la suspensión Simplemente se cambió todo el puente Se cambió Motor, 350 Y ahorita lo que ando batallando es con este tornillo capado Porque el Muchacho que lo estaba armando esta camioneta antes Pues hizo esto aquí Y yo me di cuenta en el momento que estoy armando Me di cuenta que nomás saqué el tornillo así Y ahorita no Ok, les continúo con la historia Ahorita lo que le he hecho yo Adaptación El bóster La bomba Líneas Repartidora Esto es adaptación La columna Columna de posiciones Preno Pedal Pura adaptación Yo lo que voy a continuar aquí Ahora me toca Es para Para que Los cambios Entren Aquí le voy a Hacer la adaptación De las varillas Acá Pero aquí lo que estoy mostrando Es mi trabajo Es la adaptación De esta columna Obviamente Esta camioneta Era estándar Traía cloche Ya se eliminó El cloche Y lo que me toca hacer ahorita Es adaptar la varilla De aquí A la transmisión Para que Entren los cambios Como le digo Le hice los frenos nuevos No hay nada adaptaciones Y voy a aprovechar este video Para mostrarles una transmisión Adcansan a apreciar el nombre Porque esta transmisión Es de competencia Solamente carga dos cambios Primera y segunda Pero es del estilo de antes Pues Esa transmisión Es la que usaban Ante los corvets Para carreras Aquí tenemos El frente De la camioneta Y así está En este estado Ahorita En este momento Le voy a continuar Cuando se la hice andar Ok Ponemos Pausa Hasta ahorita Gracias Aquí está ya El resultado De la armada Blandito Sistema del Buster La columna La columna La flecha se hizo Toda la adaptación Igual Para poder poner el diferencial Lo que tuvo que hacer Voy a checar que no tenga ningún liqueo O algo Por el estilo Para poder pasar a calarla Pues al parecer Pues al parecer está trabajando bien No tiene liqueo No tiene liqueo No tiene liqueo No tiene liqueo Ya le hicimos los frenos Esto que se le soldó Lo práctico Todo es Línea Para hacer todo está al orden Aquí Muy bien Con la llave Ya se hace run Pues ya lo hice Acuérdense Que siempre hay que checar El resultado De nuestro trabajo Enseñarle la llave Y Run Vamos a ver Vamos a ver Cambio muy bien Pero Pues ahí quedó Ya la revivimos Y la echamos a andar Trabajo terminado Chavalos Ya se la saben Con buena disposición Con buenas ganas Sobre todo las ganas Puedes hacer muchas cosas Eso es lo principal Tener ganas Que estén bien Saludos para todos